bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk como podéis ver estoy todavía en el estudio b y vamos a jugar orzop clerics el mazo de clérigos orzop blanco negro que a la gente le está encantando no creo que sea el mazo más competitivo de estándar 2022 pero creo que va bastante bien es decente y sobre todo es algo pues lo típico mazo tribal original divertido de ganar vidas blanco y negro que es como el yin y el yan el blanco el bien y el mal no y a la gente le atrae bastante es un mazo es un mazo complicado realmente iba a decir que es un mazo sencillo pero no tiene nada de sencillo la verdad que es un mazo complicado por la carta estrella del mazo que es la pira de héroes un artefacto muy barato se juega por dos y luego pagando dos y sacrificando una criatura buscas en tu mazo una criatura con el coste igual a la sacrificada más uno y la pone directamente en juego esta habilidad solamente se puede activar como conjuro cuidado con eso lógicamente porque se puede activar como instantáneo este tipo de cartas tutores del mazo son muy peligrosas son muy buenas vale y esta pira de héroes desde que salió la gente le ha intentado dar muchas vueltas a ver en qué mazo podría encajar parece que por fin ha encontrado su mazo es el mazo de clérigos porque sobre todo comba con hora y erozante de aerorruina que si un clérigo muere vale por ejemplo el clérigo que sacrificas con pira de héroes te recuperas un clérigo de coste menor del cementerio directamente al campo de batalla directamente al juego así que al final entras en un círculo vicioso de me estoy buscando clérigos del mazo cada vez más caros con los cuales voy recuperando las criaturas más baratas que fui sacrificando previamente al final acabas con un montón de clérigos con un montón de vidas y bueno acabas ganando la partida sobrepasando al rival no porque he dicho lo de ganar vidas porque es una de las temáticas principales del mazo dado que orador apasionado es clérigo te hace ganar vidas sacerdote sacro es clérigo y crece cuando ganas vidas y sobre todo el clérigo del vínculo de vitalidad que crece un montón y además gana vidas por sí mismo vale o sea es una mezcla de hecho el clérigo este el clérigo del vínculo de vitalidad es una mezcla entre el sacerdote sacro y el orador apasionado no solamente es una vez por turno verdad el contador más uno más uno cada turno en tu turno y en el turno del rival pero es suficiente para que crezca bastante no es una locura como éste pero bueno te gana una vida siempre que entre un clérigo bajo tu control y ya la estrella total de las vidas en este mazo sería las cuatro copias de valquiria justa que llevamos siempre que entra un clérigo o un ángel en juego ganas tantas vidas como su resistencia y si llegas a 27 vidas ganas más dos más dos todas tus criaturas no como juntes un par de valquirias justas por las liado bueno pues para acompañar todo esto que os acabo de comentar tenemos obviamente clase clérigo que te hace ganar más vidas que en el nivel 2 siempre que ganes vidas pones contadores más uno más uno se convierte en una especie de elliot y luego además en el cuarto lo que hace es un reanimate a una criatura y ganas vidas igual a su resistencia reparador de almas gana vidas es clérigo es de primer turno para tener una jugada de primer turno así que no es buena carta sinceramente me parece de las cartas más flojas del mazo pero bueno tampoco desentona y te ayuda a sacrificarse para luego buscar algo de coste 2 o es una carta de coste 1 que recuperar el cementerio luego con hora el hierofante de aerorruina tenemos también por cierto el atrapa hechizos de élite que es una de las mejores cartas de strixhaven una de las mejores cartas de los últimos años una de las mejores cartas de standard en general y queda la casualidad que es clérigo entonces no hay ninguna razón para no jugarlo es un poquito de disrupción miramos la mano del rival vemos lo que tiene y le le dificultamos la carta más importante de su mano que la pueda jugar por mayor coste y por último pues está ahora que es el fin de la esperanza por tres es un 2-2 vuela que no impresiona mucho pero tiene buenas habilidades tiene vínculo vital mientras tenga cinco más contadores más uno más uno sobre él cómo le vamos a poner esos cinco contadores pues dice que siempre que una criatura que no sea ficha que controlas muera le pones un contador más uno más uno no y si era un clérigo puedes robar carta y además pierdes una vida y pierdes vidas pero como ganas tantas por otros lados no te importa sea la forma de ganar contadores es que mueran clérigos que tú controlas pero no importa porque robas cartas y a lo mejor están muriendo clérigos y los está recuperando con hora otros o está sacrificando los para buscar otros entonces tiene bastante energía por último ya en el coste más alto llevamos una copia de drana la última jefe de sangre por 5-4-4 vuela que cuando ataca el defensor elige una carta de criatura que no sea legendaria en nuestro cementerio y la regresa al campo de batalla vale o sea decir de los bichos que tenga yo en el cementerio el rival elige uno que no sea legendario y vuelve al juego con un contador más uno más uno sobre él además la criatura gana vampiro gana el tipo de criatura vampiro que no es muy importante y luego bueno las tierras no vamos a la temática nevada para asegurarnos tener el blanco negro en cada uno de los turnos todo el maná color lo que necesitemos se podría hacer con la temática nevada pero habría que meter las tierras dobles nevadas que entran giradas además y el mazo pues pierde un poquito de fuelle se podría meter alguna tierra blanca que se convierte en criatura o negra que se convierte en criatura pero como no son clérigos pues tampoco tampoco merece tantísimo la pena bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a vamos a ver qué tal se nos dan las partidas con este mazo ya digo no es un tier 1 no es un mazo súper competitivo pero bueno por lo menos es un tribal graciosete simpático original y salimos bueno saliendo nosotros con esta mano es un buen comienzo yo creo nos la podemos quedar me vamos a por ello es lo típico si no te matan tus primeras jugadas este mazo se va de las manos si nos mata esta primera jugada no voy a hacer pira de héroes de primeras vamos a hacer esto y esto segundo y tercer turno para que crezcan ambos y ganemos ya unas vidillas la jugamos tierra girada no hace falta que el rival sepa lo que tenemos en mano porque no vamos a jugar nada de primer turno vale pues el rival está jugando una mono blanca agresiva este robo es muy bueno vamos a ver si no nos mete un agujero portátil a esto o si luego no nos hace un fantasma de aerorruina en la mano blanca tiene removals vale tiene anti criaturas no no es no es coja en ese sentido la gente está llevando dos o tres por lo menos agujeros portátiles en las mano blancas agresivas creo que hay que meter la valquiria justa o no es una mono blanca agresiva es una orzo casi esta tierra negra ya la había visto no lo había visto la jugada ahora es orzo pero es una orzo spells una orzo de daños vamos una orzo de jugar hechizos para que sus criaturas crezcan bueno pues aquí os digo si robamos tierra el siguiente turno se viene la espuma imparti porque si robamos tierra y jugamos los dos sacerdotes sacros vamos a ganar unas poquitas vidas van a empezar a crecer estas criaturas enormemente y como frena el 24 es duro porque éstas también van a crecer hasta 34 cada una uff vaya turno madre mía aquí pillamos 8 menos mal que al menos podemos hacer un bloqueo venga dame una tierra por favor lo malo es que sabemos sabemos que nos va a anular una de nuestras criaturas creo que nos tenemos que quedar bloqueando nos quedan 14 vamos a quedarnos enderezados bloqueando a ver si sobrevivimos a esto a ver si vamos tierra y podemos hacer doble hechizo vale este verse que va a crecer vale lo que va a hacer es el siguiente turno va a hacer un hechizo va a hacer un turno muy fuerte así que tenemos que robar tierra hemos robado eso es bueno no sé si hacer hora creo que hay que hacer ahora es que nos tiene tiene el siguiente turno ataque demasiado fuerte creo que es la mejor opción nos tenemos que quedar bloqueando yo creo con lo que tiene en mesa es que nos puede matar perfectamente vale va a hacer doble hechizo por tanto esto va a volver a crecer va a ser 5 5 y nos va a anular un bloqueador que supongo que va a ser hora pierde sus habilidades por cierto no puede atacar ni bloquear y sus habilidades activadas vale las las habilidades disparadas si se disparan como veis su ataque es gigante vamos a matarle esos yo creo ha nos anulado este vale creo que hay que bloquear ahí sí o sí a ver nos quedan 18 4 y 7 11 15 19 uff y esta tiene que bloquear para morir esta tiene una amenaza bueno pues nada bueno este turno sobrevivimos creo no sé si he echado bien las cuentas ganamos tres vidas del bloqueo vale sí subimos a 6 de nuevo ganamos contadores aquí ganamos vidas reanimamos una criatura del cementerio que vuelva al juego y como veis pues al final el mazo se revuelve se revuelve no de hecho ahora otro hora nos volvemos a quedar bloqueando tenemos un problema enorme y es este este berserker de cielo sangriento que encima gana gana amenaza cuando juega doble hechizo vamos con hora volvemos a ganar unas poquitas vidillas nuestros bichos ya son gigantes tenemos 11 de vida tierra girada no atacamos y si roba si hace doble hechizo porque roba un instantáneo que le permite robar otro instantáneo nos mata pero si no es el caso ya ganamos la partida porque ya hacemos pira de héroes no sé si sacrificando ese robo ha sido bastante buen robo la verdad nos mata un 9-9 que necesitábamos para bloquear pero bueno estamos más o menos igual que bueno igual que antes no estamos mal vamos a bloquear ahí que se tiene amenaza más adelante vamos a bloquear ahí y ahí mismo este bloqueo no tiene sentido yo creo si, si tiene sentido venga seguimos aguantando este bicho es enorme pero bueno si aguantamos lo suficiente si no se top de que algo muy gordo el siguiente turno todavía podemos ganar la partida vale lo que os decía yo creo que es el momento de pira de héroes a Valkiria Justa vamos a hacer Valkiria Justa yo creo que es que es necesario volvemos a ganar un montón más de vidas que las necesitamos vaya partida más guapa no atacamos porque aún no vamos sobrados ojalá se robe una tierra porque si vuelve a robarse otra vez un hechizo vale ya está aquí ya hemos ganado la partida este es el turno en el que ya hemos ganado y se rinde se rinde porque sabe que es que era el turno clave o robaba hechizo, hechizo, hechizo todos los turnos para seguir pudiendo meter esa presión y todo el rato matarnos nuestros bloqueadores pero llegados a este momento aquí nosotros ya podíamos hacer lo que quisiéramos de hecho seguramente iba a jugar el sacerdote y lo iba a sacrificar automáticamente para buscarnos otra Valkiria Justa con la cual ganábamos 8 y 1 9 vidas nos íbamos casi 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 a las 27 pero nos íbamos a ganar muchísimas vidas y nuestras criaturas iban a ser importantes, no gigantes pero sí que importantes primera partida muy interesante, muy divertida contra una blanca negra de hechizos a ver, el mazo de hechizos lo he visto, mono blanco lo he visto blanco negro, lo he visto blanco verde siempre con el blanco como color principal y siempre es peligroso como habéis visto ha habido turnos que nos ha pegado de 20 o de 30 afortunadamente teníamos bloqueadores que han crecido con el paso del tiempo y aunque ha robado bien yo creo el rival realmente ha robado bastante bien ha estado metiendo mucha presión constantemente ha robado unos hechizos y ya el único turno que ya robó tierra porque si os dais cuenta ha juntado las 4 tierras que necesitaba para ir jugando todo y cuando se ha quedado en 4 tierras y ha robado la quinta se acabó ahí ya cuando no ha tenido más fuel es muy dependiente de los hechizos lógicamente wow esta mano es muy buena y salimos nosotros vamos para delante osea vamos a ganar un montón de vidas esto ahora sí vamos a mostrar tierra porque tenemos hechizo de primer turno clase clérigo ganamos una vida más con cada hechizo con cada bueno cada vez que ganemos vida ganamos una más últimamente estoy súper mal mentalmente uy que es esto iba a decir ished dragons no es un mazo de estímulo mazo de kicker que cosa más extraña vale a ver es muy probable que nos mate el clérigo pero ojo si no lo mata pronto y se va a 4-4 un mazo azul rojo ya no va a poder matarlo a lo mejor nos lo puede subir a la mano siempre que estimula pone un 2-2 volador y si hubiese estimado estimulado esto pagando 3 más también poniendo un token 2-2 volador vale es azul negra roja grixis a lo mejor no es un mazo de estímulo pero lleva los nidos de dracos nada tiene que serlo esto también tiene estímulo claro oh 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 problemas creo que hay que hacer si no nos mata este clérigo es que es lo que os digo supongo que vamos a jugar taborax para aprovechar el maná ese valki nos fastidia bastante si robamos tierra podemos hacer doble hechizo y es la bomba y si no pues taborax posiblemente nos quita el taborax viendo nuestra situación ¿no? lo ha hecho venga dame una tierra dame una tierra y nos reímos no quiso darnos tierra al juego nos ha dado un buen clérigo es el tercero la mejor carta del mazo seguramente el clérigo del vínculo de vitalidad no me voy a quejar y si robamos tierra el siguiente turno Spuming Party él no va a sacar mucho valor a convertir su valki en un taborax porque no va a llevar más clérigos obviamente aquí la gran preocupación es que empieza a poner tokens dos dos voladores a lo loco ¿no? esto lo puede jugar con estímulo aunque sea para matar una se ha quedado atascado en tres tierras y no tenía removal para esto y sabía lo que teníamos en mano por eso el rival se ha rendido rápidamente vamos a jugar otra era una Grixis de estímulo interesante interesante el concepto Grixis de control se está jugando la están considerando un tier 2 pero yo la estuve jugando el otro día y no ganaba a nadie en Rankeds, en Mítico, en nivel alto y eso te ganaban todas muy mal mazo la Grixis de control así que bueno esta Grixis que estaba jugando el rival era una versión fantasía ¿no? me imagino desarrollada por él creada por él de estímulo así que supongo que no va a ser mejor que la Grixis que ya tampoco es demasiado bueno ¿no? o sea en principio era un emparajamiento relativamente fácil nos la vamos a quedar porque tenemos curva turno 1, turno 2, turno 3 lo malo es que... bueno ya ha cambiado la cosa vamos a jugar esto lo primero vamos a ganar unas pocas vidas me parece a mi en esta partida azul negro es el peor pair imposible azul negro de control porque te va a ir matando todo el rato uh... Sultai ¿qué es esto? Sultai nevada no está mal ¿qué creéis? vamos a empezar con el sacerdote sacro esta carta cuando salió todos pensamos que tenía potencial porque al fin y al cabo es un... roba una carta por un maná pero luego al final como el mazo si llevará sus 20 o 25 tierras nevadas y 8 o 10 permanentes nevados salvo que sea totalmente nevado el mazo y lleve muchos permanentes nevados esto sabíamos que podía pasar pero bueno no pasa nada uh... espíritu ascendente vale si no nos mata este clérigo del vínculo de vitalidad y el siguiente turno jugamos valquiria justa con las dos clases clérigos esto se... se va... se va a disparar la cantidad de vidas que vamos a ganar es fácil que nos acabemos yendo a 27 pero ojo que tiene mucha pegada eh... el espíritu es muy peligroso y no tenemos anticriaturas vale vale es la nevada verde azul con el oso y con todo la buena noticia si el hubiese atacado primero con el espíritu ascendente yo no habría bloqueado el 6-4 es lo que más me preocupa sirvamos... bueno... lo malo... la valquiria justa no va muy bien con el atrapachizos de élite está jugando un poquito mal el rival pues nos vamos a comer 11 sorprendente eh... la verdad es que la salida que ha hecho eh... ha hecho turno 1, turno 2, turno 3 cosa, turno 4... una curva muy buena y luego ya... creo que es el turno 5 ¿no? que salió él puede ser... su turno 5 no está mal... es decir menos da una piedra ¿no? le damos un bloqueador ganamos unas pocas viditas, nos recuperamos otra vez mi plan sería el siguiente turno sacrificar este reparador de almas con la pila de héroes supongo ¿no? a ver que es lo que tienes en mano pues creo que lo mejor es quitarle el otro espíritu... bueno quitarle... elevarle el coste del segundo espíritu ascendente y nos tenemos que quedar bloqueando ahora ya tengo un par de bloqueos que no me importan por ejemplo con el atrapachizos de élite no me importa bloquear su refugio anónimo y con el reparador de almas no me importa bloquear su 7-4 el objetivo sería intentar llegar a esas 27 vidas cosa que podría ocurrir el siguiente turno pero tendríamos que no bloquear yo creo bueno yo creo que aquí hay que bloquear obligatorio la tierra y no sé si comernos 7 vamos a comernos 7 con este reparador de almas ganamos 3 vidas cuando lo giremos en nuestro turno que se ha robado porque está como pensando se ha robado nada especial bajamos a 15 afortunadamente como digo estamos doble clase clérigo estamos ganando muchísimas vidas espérate podríamos poner contadores más uno más uno si subimos a nivel 2 la clase clérigo podríamos poner ya contadores más uno más uno con solo girar el reparador de almas me da miedo que estos voladores se hagan grandes creo que... creo que vamos a pasar de momento de hacer la pila de héroes en su turno lo activamos creo que no vamos a hecho un bloquear al 7-4 nos comeremos el ataque otra vez esto en su turno para que vuelva a dispararse la habilidad del clérigo del vínculo de vitalidad no sé si bloquear atacar seguro esto por 3 es un 3-3 que no está mal por coste el rival no se entera está siempre jugando primero los hechizos y luego atacando ya digo que la primera vez que atacó yo no habría bloqueado porque siempre tenía la posibilidad de hincharla ¿qué hacemos? yo creo que sí nos vamos a comer el daño me como 9 bajamos a 13 pero solo con esto vamos a ganar 3 ahora y 3 en mi turno esto lo puede hacer al final de mi turno no tiene por qué girar la criatura ahora como digo aquí ganamos 3 vidas solo con esto las criaturas crecen en nuestro turno volvemos a hacerlo ufff y ahora sale hora hay que quedárselo hay que quedárselo a ver cuántas vidas tenemos 24 por tanto podemos llegar a 27 le vamos a dar turno al rival a ver qué hace a ver si no se da cuenta que llegamos a 27 y todas mis criaturas ganan más 2 más 2 y le vamos a dejar atacar venga va 10-4 pega 10 oh que bueno este mazo como hemos aguantado nos ha pasado en las otras partidas empiezas aguantando ganando 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 vidas y llega un momento en el que el rival aunque tiene criaturas ya muy potentes muy contundentes o lo que sea ya te da igual nuestras criaturas van a ser monstruosas en el siguiente turno en este turno ya lo son de hecho y no hemos llegado a activar la pira de héroes como sabemos su mazo es una verde azul agro no tiene mucho misterio realmente es un mazo muy simplón como estáis viendo podríamos bloquear con la valquiria justa para reanimar este sacerdote sacro y que crezca lo está haciendo todo antes de atacar ah bueno interesa a todas las tierras es verdad claro estas cosas se hacen gigantes es verdad claro claro interesa a todas las tierras bueno se va a morir ahora después de al ataque claro nos da igual sube a 8.8 y 3.11 no quiero que se nos muera creo que voy a bloquear con esta cosilla nada venga con el hora bloqueamos con hora ahí el otro me ha despistado quería bloquearlo para que no enderezase las tierras todo el rato se me va a pasar bloqueo he querido hacer bloqueo así y he clicado en en asignar los bloqueos venga va al final el siguiente turno nos va a volver a hacer la misma va a enderezar y va a tener mana infinito lo cual significa que estos se van a convertir en unos bichos muy gordos estos espíritus ascendentes ahí he metido yo la pata totalmente y aquí he activado esto cuando tendría que haberme esperado a que entrase en juego el sacerdote sacro pero bueno ya está hecho bueno podemos reanimar el atrapachizos de élite vamos a hacer eso y lo sacrificamos y buscamos otra hora y ya entramos en el combo con la pila de héroes que os comentaba antes que es la gracia del mazo de manera que aquí es que ya nosotros nos vamos a una cantidad de vidas tan absurda que él no puede hacer ya mucho eso se lo subimos de coste no lleva ni siquiera un mana negro no lleva ningún mana negro ah si si lleva tiene un mana negro vale puede jugar la parte negra de la carta esta está bien la vamos a jugar antes de nada y de hecho creo que la voy a la voy a sacrificar automáticamente para buscarnos otra otra valquiria justa y atacamos ya con todo y se acaba la partida aquí es cuando el mazo empieza a hacer venga me voy a 100 vidas o a 200 la voy a sacrificar ya directamente buscamos una valquiria justa le damos más 2 más 2 a todas nuestras criaturas y es un ataque que no es letal porque tiene cuatro bloqueadores pero nosotros nos vamos a una cantidad de vidas muy absurda y tiene que bloquear prácticamente todo incluso vamos a atacar con el rep madre mía como mola este mazo contra mazos midrange o mazos de criaturas contra control ya digo que este mazo no va tan bien si hubiésemos jugado contra mazos de control así buenos y eso que te matan todas las criaturas la cosa no habría sido igual pero claro salen mazos de criaturas agresivos o mazos midrange te dejan hacer si te van a matar alguna criatura pero da igual porque tus mazos son solo criaturas como estáis viendo al final solo robas bichos tiras de bichos prácticamente no es lo único que lleva entonces al final acabas juntando y en cuanto juntas algo de piezas del combo hora la pira o lo que sea pues ya se va totalmente de madre esto así que bueno nada fue buenas partidas muy divertidas muy bonita esta ya se ha rendido teníamos un ataque prácticamente letal osea que solo con las voladoras pegamos cuanto pega no se un montón y ya era casi victoria así que nada espero que el video os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau